De S.C.O.N.C.N.T.R.A., Luana Careaga es la cuerona encargada de ser la profe sexy de la escuelita de Tercer Tiempo, Cago de Risa. La Escuelita Pijare es lo más nuevo que ofrece Tercer Tiempo a su público. Se trata de una escuelita que es un cago de risa, con alumnos no muy normales, algo locos y por sobre todo, con una sexy maestra que además de enseñar varias materias, es mejor enseñando otras cosas. Se trata de Luana Careaga, una modelo que regala a sus alumnos una figura con medidas de 8'8", 6'4", 9'8", y en entrevista con Crónica comentó lo raro que es tener que enseñar en la Escuelita Pijare. ¿Qué se siente ser la maestra de los muchachos de la Escuelita Pijare? Se siente bien, aunque de repente son un dolor de cabeza ya que les cuesta aprender o simplemente no saben nada. Las ocurrencias que tienen son impresionantes, hay que tener mucha paciencia y menta y para los nervios, risas. ¿No crees que su profesora les desconcentra, y la verdad que a veces, les pregunto sobre suma y resta y me dicen que me dan 3 veces o que me parten en 8, pero es que ser sexy es parte de mí y los chicos me entienden. ¿Te gusta hacer comedia en televisión? Sí, me encanta y me creo con el potencial suficiente para hacer comedia en televisión. Soy una chica muy carismática, me gusta contagiar sonrisas y estar enfrente a un público. De ser profesora real, ¿qué te gustaría enseñar? Y ahora que estoy estudiando teatro y audiovisual, el día que me reciba me gustaría enseñar lo mismo. ¿Sos modelo? También soy modelo, cumplo dos facetas, soy modelo y futbolera a la vez, dos actividades totalmente distintas. ¿Estás en un programa de TV? Sí, así es, ya que me encanta en especial el fútbol, soy co-conductora de un programa deportivo en Lobo TV. Leo mucho sobre fútbol y ahora que se juega el Mundial soy la que tira las estadísticas y unas que otras curiosidades. ¡Suscríbete al canal!